Antes de comenzar con el video, recuerda que ya nos encontramos en Facebook, compartiendo información de lucha libre y más lucha libre, subiendo videos todos los días. Puedes buscar la página como Videos Oxigenados. Ahora sí, comencemos. El fin de semana pasado estuvo lleno de emociones en el universo luchístico, y uno de los eventos que más llamaron la atención es el ya esperado y clásico Castillo del Terror de la empresa IWRG, esto en la arena Naucalpan. Un evento que es considerado un cementerio de máscaras, donde a lo largo de los años muchos gladiadores han entregado sus capuchas. Un elemento se llenará de gloria y otro será parte del listado de elementos caídos en el Castillo del Terror. Este año, las 10 máscaras que estuvieron en juego fueron las del Capo del Norte, el Hijo del Alebrije, Emperador Azteca, Galeno del Mal, The Tiger, Capo del Sur, el Hijo del Dr. Wagner, Hijo del Espectro Junior, Toxin y Eragon, siendo este último el que generó muchos comentarios en redes sociales, ya que al no ser tan conocido como los demás nombres, podría ser este el que perdería la máscara en este encuentro, pero la gran sorpresa fue que este fue el primero en salvar su máscara en esta modalidad. Ahora tenemos que recordar que en su momento cuando Máscara Año 2000 Junior presentó el concepto de los capos, fue muy criticado por muchos aficionados, ya que estos vendrían siendo una variante del concepto de los hermanos Dinamita, que también son conocidos como los capos de capos. Ya teniendo en cuenta eso, es por eso que la alianza del Capo del Norte y Capo del Sur, jugaría un papel crucial en este evento. De esta forma es que el Capo del Sur al regresar para ayudar a su compañero el Capo del Norte, le costó entregar su máscara ante el Hijo del Alebrije, el cual según por algunos registros, debutara por ahí del año del 2015 bajo este nombre. Y cinco años después, es el rotundo ganador del Castillo del Terror en la Arena Naucalpan. El Capo del Sur reveló el nombre de José Luis Hernández Hernández, con 15 años de luchador profesional, originario de Tijuana, Baja California. Elemento que según por algunos registros, antes de portar esta máscara tenía el nombre de Macabro Rojo Junior, ya que vendría siendo el continuador de Macabro Rojo I, ya como el Capo del Sur ostentó el campeonato intercontinental de parejas IWRG junto con el Capo del Norte, esto derrotando a Rocambole Junior y Villano Quinto Junior, pero que en un futuro los perdieran ante Oficial 911 y Oficial AK-47. De esta forma inicia una nueva etapa para este gladiador en el universo luchístico, pero ahora sin su máscara. Cabe mencionar también que previo a este combate, los traumas estaban programados en dicho cartel, pero unos días antes de la función se anunció que no estarían presentes, agregando a otros elementos entre los cuales entra el hijo del alebrije, que resultó el rotundo ganador. ¿Crees que estas acciones jugaron un papel muy importante al final de este combate? No olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya que como siempre les comento, la mejor opinión siempre la tendrán todos ustedes. Mientras tanto si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misel Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima.